¡Ahhh! 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 Hay un brote aquí... ¡No! ¿Qué le pasa? Una mentira. Vamos a empezar, loco. Hay un brote. Sí, vamos a empezar, vamos a continuar. Yo creo que tenía armado el mazo. Ah, no está armado el mazo. Bueno, hay un brote Z por acá. Vamos a ver, vamos a darle chismobini a estos gilipolleños de mier... De las miergoles madrinas, viejo. De las miergoles madrineras. A ver... ¿Dónde está? ¡Aca está! ¡Uh! En el continente flotante. Me cago en siete, boludo. No va a haber forma de ganarle, eh. No va a haber forma de ganarle, boludo. Va a estar p... Pitocaquencio, boludo. Va a estar recontra Pitocaquencio. ¿Cuánto estaba en este? Ah, ¿te puedo mejorar, papu? Sí, pa. Pimba, listo. A ver qué más podemos mejorar de acá. ¿A nadie más? Listo, ok. A llorar que le decían. Ah, no, mentira. No, estamos rotos vos. ¡Estamos rotos vos, amiguito! A ver, vamos para acá. Pimba, pim, 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 para atrás. Está el continente flotante afectado por los Z, así que nos van a hacer parir el orto. Pero mal. ¡Maldición! Esto va a ser pe... Esto va a ser peor que cuando me fundaron... Va, me pusieron restricción de ganar el video de Mictic Doom por haber puesto... Haber dicho la palabra Sacer arroba dote del infierno o infernal o algo así. Sé que le afecta, no sé qué carajo tiene YouTube con esas cosas, pero bueno. Dejate de joder, boludo. No era ni siquiera una ofensa, boludo. Al mismo juego lo ponen, o sea, si fuese una ofensa, no lo pondría un juego, boludo. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Maldita sea, si me recuerdas de mierda. A ver. Perfecto, vamos a calmar, ¿no? Uy, viene demasiada basura, boludo. Es que, ves que no... Es una cagada, boludo. A ver. Salí voy a hacerlos mierda, hacerlos recontra culo. Es que nos cagan, boludo, porque ¿a dónde están los zombies? A ver, son solo ángeles, boludo. Esto no es zombies, boludo. ¿Por qué hacen eso, amiguita? Ah, porque se ponía así, dice. Hacelos mierda, Cage. Cage, tú puedes, Cage. Ay, Cage, sí, tú puedes. A ver, bien. Coman esa. De ahora al más, empiezo a juntar para... Claro, van a salir cuando toque la torre, seguro. Ahora saben estos enanos amedrentadores. Vamos con Garry. Hey. Ah, pensé que me habían matado a Cage por un momento, boludo. Es que pega mucho los ángelitos estos de mierda, boludo. Ángeles, pocitones, gulimani... A ver. Bien. Eh, ¿puedo lo oler? Sí, puedo lo oler tranquilo. Total, hasta que llegue una torre, vamos a poder juntar bastante dinero. Gracias a nuestra catoproducción. Perfecto. Perfecto. Tengo que empezar a ganar zombies, etcétera, etcétera. Eh, no sé por qué, porque me gusta pelear contra los zombies. Y después, bueno, tengo que seguir con el tema de la exosfera, conseguir los tesoros. Voy a seguir videos recolectando tesoros y amedrentando todas esas etapas que ya gané anteriormente, pero que en un principio me costaron ganarlas, pero bueno, no importa. Otra vez Don Rastas, boludo. Bueno, por lo menos Don Rastas. ¡Se escapa! ¡Noooo! ¡Se escapa, boludo! ¡Se escapó! Bien, Sentinela, páralo de ahí. Es que es muy rápido pegando, pegando araña muy rápido, vieja. Pellizca araña y muerde, pellizca araña y muerde. El otro la pellizca, pero es araña y muerde. Fíjate de joder, boludo. ¡Vamos, vamos a este machín, tú puedes! Ay, no tengo a nadie listo, boludo. Sea de los más potentes. Bueno, hay que robar que allá adelante destruyan la torre antes de que llegue este chancho de mierda a la nuestra. Bueno, yo creo que lo vamos a poder parar. Le tengo fe en esa. Perfecto, a ver. Pim, pim. Bien. Tengo fe en que lo vamos a poder parar el chancho de ese, eh. Tengo fe, eh. ¡Porque la fe es la última vez que se pierde! Dijo un viejo anciano de la... No, mentira. De la época antes de Cristo, sí. A ver. Porque los ancianos antes de la época de Cristo ya jugaban. Te vas el chancho en que usted no lo crea. Pero bueno, después pasaron cosas y se perdió el jueves por boludo. Bien, a ver. Vamos a romperle el ojete, boludo. Este el de Rasta ya prácticamente lo tenemos de hijo. Yo pensé que iba a ser más difícil la etapa del contidente explotante. Se ve que dependiendo de la ubicación, no es. O sea, depende al azar de lo que te toque tu suerte. Capaz que atacamos, qué sé yo, China. Que una de las primeras nos rompen el ordo, pero acá no me entendés. Perfecto. Hasta ahora estamos partiendo bastante la madrina, eh. Venimos bastante bien. Por lo menos en estas etapas. Igual es la de la luna 1. El futuro 1. Bien. Te espero un premio. Volviendo a la gas y batuna. Perfecto. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Oh, yes, baby. I like it this, bro. Eh... Que tique... Perfecto. Ahora vamos... Atacar... ¡Egipto! Ah, sí. Tenemos que seguir atacando, entonces. Vamos a mover. A ver, vamos a arrancar por... Por el Egipto. Oh, sí, Egipto. Vamos a tragar Egipto. Ah, cuántas veces decía Egipto, viste. A ver, hay boludo de zombi acá. Capaz que no parta la madrina, pero mal. Yo la verdad que no entiendo por qué. Pero nos van a partir la madrina. Uh, vienen todos los enanos. Esto de mierda. La puta que los parió. Ja, 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 ja. Ya se vienen con toda. Vienen los psicópatas. Vienen los zombis. Vienen los otros comunes. También tradicionales. Encima se escapa por abajo, boludo. La típica. A traición, maldito. Sinvergüenza, boludo. Toma, forro. ¿Dónde van? Alampol. Dale, dale. ¡Ey! Llegaron a la torre, boludo. Los de puta. Ahí está. Paralisados. Perfecto. Tenía un poder incondicional. ¡Ey! Uy, mierda, boludo. Sentinela ya mismo. Listo. Sentinela. Perfecto, maestro. Estaba moloro. Estaba moloro. Estaba moloro con fritas, si no. Igual yo lo estoy sacando por pendejada. Porque si no... Es que lo tanquean, boludo. Me lo están tanqueando. Me lo están tanqueando, amigo. Me van a matar al sentinela. Si no mato a los enanos rápido, me van a matar al sentinela. Es que una mamada, boludo. Porque lo están tanqueando. Ahí está. Muerta una de las de mierda esas. Sacamos a Garu. Perfecto. Ja, ja, ja. Ahí. Bien, 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 bien. Tomá, forra. ¿Dónde vas? ¿Quién te comiste, eh? Hija de puta. A la polilla le digo. Tranqui. Polilla. ¿Querías que podías contra mí? ¿Querías que tenías el poder de poder destruir mi torre? Pues no. A tomar por hostias. Otras polillas más que se revelan se van a ir con el lupite totalmente roto. Sacamos otro de los globos de estos. ¿Cómo se llama esta mierda? Atlantis Logistics. Mándale nombre. Vuelves en un puesto globo mecánico más fácil. Ah, a ver. Perfecto. Perfecto. Polilla detonada. No tienen chance con este, eh. Este mazo está rotente de nuestra parte. Igual no cuesta tanto llegar, loco. ¿Por qué? Claro, es que se van acumulando todo el pendejaje ahí. Y no lo dejan pasar. Porque hay demasiada multitud de pendejos. El problema es que después se van a empezar a escapar por abajo. Pero vamos a tratar de ir haciendo una semilla atrás. Como ir haciendo un bloque trasero. Bang, bang, bang. Le beleo, le beleo, le beleo. Perfecto. Muertos parásitos. A ver, cuando se me escape uno, a la mierda, ah. Hay que estar tratando de pasar por abajo, boludo. Joder, puta molesto de mierda. Tengo que sacar un mega tanque. Un mega tanque. Bueno, sacando esto así. Perfecto. Le beleo, le beleo y le beleo. Perfecto. Comanse estas gilipollas de cuarta. Sacamos uno de los... Oste machín Logistics. Otro centinela. Uh, la hemos partido de Lupite, boludo. Se partió con el culo. Eso que no tocamos torre todavía. Algo malo puede salir de ahí adentro. Algo malo, letal y destructivo puede salir de ahí. Y nos puede funetear, pero... Tenemos bastante gilipollada. La verdad que esto no da una ventaja. Porque juntamos bastante... Bastante... Bastante cosas. A ver. Hay algunos rezagados que tratan de escaparse. Che, cómo... Qué compliquetti, boludo. O sea... Sale mucha basura ahí adentro, boludo. Se hace re largo así. Se hace re largo el corto. Ah. A ver. Bien, tocamos torre. Creo que ya está. Creo que no va a salir nada. Mejor si no sale nada. Y si salió algo ni lo vi. O sea, ni vi si salió no, la verdad. Pero bueno. Abajo gilipolleta. Perfecto. A su casa, el guacherío ese. Bien. Bien, bien, bien. Nuestro, nuestro. Vamos ahora para Tricky. Y a dónde vamos a ir a atacar. Bueno, vamos a ir a atacar. Acá. Futuro 3. Que solamente tenemos uno solo, boludo. A ver dónde tenemos que atacar. ¿A dónde es? ¿A dónde es? ¿A dónde es? Machu Picchu. Machu Picchu, Perú. Nos van a hacer caca. Qué carajo va a salir de acá. Seguro saben los pájaros con cara de culo. Que son el ojero en la panza. Que son re monestos. ¿Qué querés, guacá? Salí. Venés a stopar en mi maposento. Me estoy grabando, maldita. Sinvergüenza. Vete de aquí. A ver. Es que se vino la gata, joder. A ver. Estos enanos se mandan por abajo. Se mandan por abajo. Queda el diablo de enanos acá, boludo. A ver. Paralisados por hill. ¿A dónde querían escaparse, eh? Es que... Ay, se escapan. Se escapan. Hijos de puta. Se escapan. Qué cagones, boludo. Ahí está. Desenterrados. Perfecto. Ahora, en cuanto pueda, voy a tratar de sacar otros más. Se escapan, hijos de mierda, boludo. Enanos pendencieros. Abajo. Coman, verga. Ah. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Tengo que juntarla para un Ryu. Ya para ir amedrentando y atormentando sus mentalidades obscenas. Y impuras. A ver. Perfecto. ¡Come mierda! A ver. Hasta ahora está bastante fácil. No sé qué va a salir de la torre después. Algo mal va a pasar, seguro. No lo veo gratis a esto. Pero bueno, vamos a ver qué conchiflar sucede ahí dentro. A ver. Mirá, mirá, estos enanos de miércoles. ¡Tanto van a pegar! Pero ¿quién son? ¿A quién se comieron, boludo? ¡Aaa! ¡Aaa! ¡Ay! 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 ¡Estás re loco! ¡Oh! Mirá quién está ahí, boludo! Bueno, pero... Con Garu eso se lo ganamos, hay que sacar a Garu nomás ¡No! Me confundí, tenía que sacar a Garu ¡Me escapo en mí! Estás re loco, bro ¿Te imaginas? ¿Te encontrarás con un lobo que se te acerca y te diga? Estoy re trastornado A ver, vamos ponernos en serio que se revió uno de esos filipollas Va a estar difícil ganar el cara de GTS deforme, boludo Que parece que sale abajo de la cama y te puñala con eso, boludo Y después haces cosas graves con tu pite No, pega... ¡Ay, mierda, boludo! Ya empezamos con la mamada de... ¡Comé! Bueno, estamos en un problemón ¡Comé! Porro, a ver, se lo puedo matar Estamos en un problema ¿Cuál es? dirán ustedes Que esa porquería pega a distancia y encima pegan aria No pega rápido, por suerte Pero como no juntemos algo poderoso Nos lo va a fletar ¿Ese mono qué quiere, boludo? ¿Qué tiene ese mono? ¡Pucha de tu hermana! ¡Paren! ¡No, boludo! ¿Tanto va a pegar el forro del orto ese? ¡Ah, forro! ¿Dónde va? ¡No se muere! ¡Hijo de mil puta, boludo! ¡Tanque de mierda! ¡Es una tanqueta de mierda, boludo! ¡Mono negro de mierda, boludo! Con todo respeto a los negros, pero... ¡Ahí está! ¡Bien! ¡A tu casa, hermano! ¡Perfecto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, motosierra! ¡Dale, motosierra! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Nos aniquiló todo el séquito, boludo! ¡Nos aniquiló todo el séquito! ¡No se muere, boludo! ¡No le hacen nada, amigo! ¡Qué bicho más molesto, amigo! ¡Dejate de joder! ¡Ay, mierda, vergas, boludo! ¡Ya está! ¡Cagamos fuego! ¡Pero puede ser tan mamadera, boludo! ¡Ay! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Qué hijos de puta, boludo! ¡7%! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! ¡La reconcha de tu madrina! ¡A ver! ¡Vamos a atacarlo de vuelta! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Qué fastidioso enano de mierda! ¡Estaba nada de morir, boludo! ¡Estaba nada de morir! ¡Ahora lo voy a esperar! ¡A ver! ¡Es que estos son recatingas que van en el principio! ¡A ver! ¿Con qué lo puedo matar fácil? ¡Con este y con este! ¡Qué del culo, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Estocada! ¡Mandale, mandale ballesta! ¡Hijo de puta! ¡Se escaparon! ¡Enanos de mierda! ¡Qué molestos que son, boludo! ¡Tanta gana de petear la torre tienen! ¡Cos de puta! ¡A ver! ¡Perfecto! Es que al principio nos lo matan a... nos matan a... 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 ¡Muy rápido, boludo! ¡Ese es un problema! ¡Estos enano de mierda no se miden, boludo! ¡Qué fastidiosos o molestos que son! ¡Muerto! ¡Jorro! ¡A ver! ¡Pégale un palazo en la cabeza! ¡Con una varilla esa! ¡Vale! ¡Quintaje! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡No lo... ¡Hijo de puta! ¡Me mando toda la leveleada! ¡Hijo de puta! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que resistir! ¡Me mando toda la leveleada! ¡Hijo de 4! ¡5! ¡Estoy quemando como loco! ¡Eh! ¡Se me congela la nariz! ¡Y ahora todo se va a repobrir! ¡Porque tocaron la torre estos filipollas! ¡Tocaron la torre, boludo! ¡Tocaron la torre! ¡Se me viene la malafalda en la... ¿Cómo se dice? ¡La conchifla-fla! ¡A ver si puedo resistir! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡A ver! Voy a dejar que esa foca se acerque. Total, no calculo que ya no va a salir más nada. Me va a dar tiempo bastante. ¡Dale, forrita! ¡Dale, acercate! ¡Vas a ver! ¡A ver! ¿Cuánto nos mata? ¡Ah! ¡Siguen saliendo! ¡Siguen saliendo! ¡Está bien! ¡Es que me viene bien hacer esto! ¿Por qué? Porque así... Voy a tener más chances después de ganar. ¡Hijo de puta! ¡Molesta! ¡Dicho de mierda! ¡Me está obligando a sacar cosas, boludo! ¡Mete esa raconilla de tu madre! ¡Molesto! ¡Va a llegar a la torre, vos sabés! ¡Hijo de remil! ¡Puta! ¡Bicho de mierda! ¡Morite! ¡Porro! ¡Perfecto! Me olvidaron hacer cosas malas, boludo. ¡A ver! ¡Es que... ¡Ah! ¡Claro! ¡Ahora no vamos a poder hacer nada, boludo! ¡Porque Kede se lo ha cargado un golpe! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Foca de mierda! ¡Foca del orto! ¡Molesta! ¡Estupia! ¡Por esa basura inmunda, boludo! ¡Qué bicho más molesto, amigo! ¡Dejate de joder! ¡Es una puta fastidada! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Que estoy parido! ¡Foca de honda! ¡Perfecto! ¡Vamos sacando el chiquitaje de abajo! Creo que voy a sacar a... sí, a esto lo voy a sacar de entrada ya, que me vayan saliendo ustedes. Ahí está. Voy a ir sacando esto y esto. ¿Y por qué no el centinela? Perfecto. ¡Joder, mi puta gorila del orto, boludo! Me mató al Cage, boludo. Es que Cage estaba tocado delante de la foca del orto esa. Porro, comete esa. Oste Machin. Mamadas y matan a Oste Machin, boludo. Mirá, boludo. Esa mierda está muy rota, boludo. Está muy rota el cara de feto ese, boludo. A ver. Dejate de joder, boludo. Ese gorila también re molesto. Muy catingudo, ves. A ver. Es que, es que pega en área, boludo, ves. Mete esa forro también. Necesito algo letal. Necesito algo letal, pero no tengo una listo, boludo. Igual lo voy a sacar porque no me queda de otra. Si no, voy a estar quemando al dope. Le vení un poco más. Perfecto. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar con la rotoproducción. Me lo mataron algo ahí atrás potente, boludo. A ver. Mete esa. Mueran. Qué fastidio, boludo. No es que no se puede. Está muy roto ese bicho del orto, boludo. Dejate de joder. Me cago en cristo, boludo. Es una puta mamada, vieja. Es que no está mutado. Este nano no está mutado. Eso nos da desventaja también. Nos da mucha desventaja, viejo. Dejame de joder. A ver. Otro sentinela porque estamos al horno, si no. Estamos al hornelio con frita, pero mal. Pego que dale, dale que pego. Hace mierda la foca. Es que justo cuando va a salir algo potente de lo nuestro. Sale un molesto, boludo. Sale un molesto esto de mierda. Qué fastidiosos que son, amigo. Dejate de joder. No hace mierda la torre. Andate a la puta que te parió.